Pérez, Caixaba y Maciel serán trasladados a Ezeiza. Bueno, de a poco se van juntando todos en Ezeiza porque también está la Udelina en ese complejo penitenciario tan conocido. Están esperando todo lo que es lo administrativo. Hoy nos acompañaba con información Luquita Xochipinti, como siempre. Pero bueno, ahí iba a consultar un poco. Me parece que entiendo por qué van todos en Ezeiza. Lo voy a terminar de chiquear ahora en un ratito a alguien que sabe mucho del servicio penitenciario. Pero juntan todos en un mismo... Raro igual, ¿eh? A mí me llama la atención dos cosas. A ver. Primero, que siendo una causa que pueda llegar a tener una pata política, vayan todos al mismo servicio penitenciario. Y la otra... Porque tanto Caixaba, por ejemplo, como la Udelina pueden terminar en el mismo pabellón o pueden terminar compartiendo o pueden terminar cruzándose en algún lugar o de alguna manera. ¿Vos hablas de tejes? Son personas que van a estar protegidas. Y acá entro en una contradicción enorme entre la periodista correcta que tiene que llevar adelante un relato sin ir contra nadie y la ciudadana común que está muy enojada con algunas circunstancias. Pero bueno, voy a tratar de primar la periodista correcta. Ahora, lo que puede ocurrir es que se pueden cruzar en determinados ámbitos. Si no están totalmente aislados, y presten atención a esto, quienes están en los servicios penitenciarios federales no pueden estar aislados de por vida. Es algo que va contra, y yo sé que la gente se va a enojar con esto que digo, pero va contra los derechos de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las personas tienen, aunque estén purgando una condena, alguna condena, algún tipo de ilícito que hayan cometido, tienen el derecho de tener un tiempo de esparcimiento, de poder ver la luz del día, de estos patios comunes, de hacer ejercicios, de trabajar o llevar adelante algún tipo de taller, si es que lo desean de esta manera. Ahora, la Udelina está aislada. No tiene contacto con absolutamente nadie. ¿Está aislada para que la cuiden? Quienes conocemos las unidades de Ezeiza, sabemos que hay muy pocos pabellones en donde se puede tener a alguien aislado. Entre ellos está la parte psiquiátrica, que normalmente lo que hacen es tener un cuidado extra, con quien incluso pueden llegar a ser personas, no sé, para mencionar a alguien, les podría mencionar a Henry Londoñez. ¿Se acuerdan? Mi sangre. Si usted, bueno, él estaba en un pabellón psiquiátrico porque tenía problemas de salud mental, no, porque había una protección extra porque estaba en el mundo del narcotráfico y creían que una de las posibilidades era que lo asesinen. Lo mismo está pasando hoy con la Udelina. Ahora, yo lo que me pregunto es, si Ezeiza está capacitado... Me había olvidado el nombre, Prisma. Exactamente. ¿Sabés quién es? El Piti estuvo ahí. Bueno, pero el Piti por problemas de salud y de adicciones. Sí, pero no más... Podés tener dos posibilidades. Posterior al hecho policial, jurídico. Exacto, podés tener dos posibilidades. Como decíamos, una por el hecho de tener algún problema de salud psiquiátrica o de algún tipo de problema de salud que necesite algún tipo de atención mucho más puntual. La otra, para aislar a alguna persona porque puede llegar a haber algún tipo de, no sé, ataque o agresión. El cuidado de justamente alguien que puede ser fundamental para la causa. ¿Y por qué no Marcos Paz? Acá me pregunto esto, que es una unidad penitenciaria que está preparada para causas muy sensibles, que pueden ser políticas, de narcotráfico, bueno, causas sensibles para la Argentina, siempre hablando de causas federales también, y que pueden llevar adelante algún tipo de cuidado mucho más puntual con estas personas. Y que incluso pueden llevar adelante distintas separaciones sin que estas personas... Gracias.